Confirmado, la película de Breaking Bad es un hecho y tendría a Jesse Pinkman como personaje principal El personaje de Aaron Paul, Jesse Pinkman, protagonizaría una próxima película basada en la serie Breaking Bad Foto, AMC pese a que hace tiempo suena el rumor de una película a partir de la historia y personajes de Breaking Bad Esta semana se confirmó que ya está entrando a producción y que además se estrenará en Netflix antes que en AMC, el canal de televisión donde se dio a conocer La serie de cinco temporadas, que llegó a su fin en 2013, se transmitió siempre primero en AMC para luego pasar a la popular plataforma de streaming TV Sin embargo, el consumo de TV han cambiado muchísimo desde entonces Todavía se sabe muy poco sobre la historia, pero el sitio Deadline ha informado que se ubicaría en los hechos posteriores al final de la serie con el personaje de Aaron Paul, Jesse Pinkman, como el personaje principal La película estará dirigida por el creador de la serie, Vince Gilligan, quien también estaría a la cabeza del guión de la cinta Breaking Bad marcó un antes y un después en el perfil de las series de televisión por cable y fue un éxito rotundo en todo el mundo De hecho, AMC lanzó en 2015 la serie Better Call Saul, basada en el abogado Saul Goodman, uno de los personajes de la serie original, interpretado por Bobo Denkirk Punto Todavía se desconoce la fecha de estreno de la película de Breaking Bad, pero los fans de la serie pueden ir celebrando que a la historia todavía le quedan cosas por contar Todavía se desconoce la fecha de estreno de la película 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 de la